¿Habías visto este freno MT-200 con perilla de ajuste? En Dr. Brake hemos diseñado esta perilla. Te muestro la instalación. Vamos a desconectar el tornillo original. Extractor para pines. Empujamos el pistón hacia arriba. Ahora desconectamos. Tienen que salir tres piezas. Conectamos el nuestro, así en este orden. Conectamos a la tuerca original. Tiene que quedarnos algo así. Ahora bajamos toda la pieza. Los dos agujeros del pin tienen que quedar por debajo. Conectamos una tuerca. Ahora la perilla con la contratuerca. Dejamos la punta del tornillo al ras. Apretamos la tuerca. Usamos dos llaves milimétricas. Apretamos las dos tuercas. Y listo, ya instalamos la perilla de regulación. Si te gustó dale like al video.